Bien, estamos con Santiago Junán, se acaba de consumar el triunfo de Brans en un a cero gol de penal del entrevistado. Santi, ¿las primeras sensaciones del partido? No, la verdad que muy contento, porque vinimos a buscar esto, vinimos a buscar ese punto, y jugamos, creo que un muy buen partido, y por suerte, y por mérito nuestro, nos llevamos a ese punto. Bien, era complicado, faltaba Leo Manzanta, faltaba Zamorano, jugadores importantes, pero lo supieron sacar adelante muy bien. Sí, fue lo que nos dijo Damián antes de arrancar el partido, pero, por más que nos falten jugadores, somos un equipo, y tenemos que demostrarlo siempre, creo que hoy pudimos hacerlo. Bien, venían acá, imagino, a ganar, para poder estirar la racha, los rivales juegan mañana, imagino estarán atentos, Brans se consolida en la punta. No, bueno, consolidamos, qué sé yo, estamos partido a partido, vamos a seguir así. Bien, ahí me estabas respondiendo la última, pero igual te lo tengo que consultar, ¿para qué está Brans? Para seguir peleando hasta la última, yo me he tomado.